Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta 16ª clase del curso de Física Computacional. Entonces, bueno, esta clase es la última clase donde vamos a hablar sobre sistemas de ecuaciones diferenciales y valores de... Bueno, sobre problemas de valores iniciales, o sea, problemas donde tengo una ecuación diferencial que yo conozco en un tiempo inicial t0 y quiero conocer la solución de las ecuaciones para tiempos más grandes, ¿no? Entonces, bueno, en la clase anterior, solo para recapitular, platicamos que básicamente todos los problemas de mecánica clásica se pueden formular como problemas de valores iniciales, en los que nos interesa conocer la trayectoria del sistema para tiempos posteriores, etc., etc. Y pues nada, los tenemos que plantear, resolverlos, hay que utilizar distintas formulaciones, pues como la mecánica newtoniana, o la lagrangiana, o la hamiltoniana, para obtener las ecuaciones de movimiento que describen la evolución de las trayectorias, de las coordenadas del sistema como función del tiempo. Y ya que tengamos eso, pues simplemente resolvemos las ecuaciones, ya tenemos las coordenadas y ya conocemos la evolución del sistema, ¿no? Entonces, bueno, vimos qué se puede hacer con el método de Euler, vimos que el método de Euler fracasaba de repente para algunos sistemas y vimos extensiones del método de Euler, ¿no? Vimos el método de Hohen, el método del punto medio y el método de Euler-Cromer, ¿no? O de Euler-Cromer. Entonces, hoy vamos a ver otra clase de métodos que también son importantes y avanzados para cuestiones diferenciales ordinarias, solo que se llaman los métodos tipo Rungecuta, ¿sí? Entonces, solo para recapitular un poco de la clase pasada, voy a abrir el notebook nada más para que... Recordemos cómo eran las fórmulas para los métodos explícitos del punto medio y para el método de Hohen, ¿sí? O de G1. Entonces, lo que hacíamos al final, el método de Hohen es que... Bueno, el método del punto medio es que queríamos aproximar por acá x de T más H, pero ahora con f de x en T más H medios, ¿no? Y como no conocíamos x de T más H medios, que era como un punto intermedio, digamos, lo aproximamos con Euler, etcétera, y lo más conveniente era hacer una variable auxiliar que fuera esta, y ya después hacíamos este pedazo, ¿sí? Calculábamos este de acá. Con el método de EUN pasaba lo mismo, queríamos utilizar ahora x de T más H, pero no lo conocíamos, entonces tomamos un paso de Euler para aproximarlo, ¿sí? Entonces, nuevamente, para hacer la notación más sencilla, utilizamos K1, que era de esta forma, y lo sustituíamos por acá, ¿no? Entonces, es importante que recordemos que esos métodos lo que hacen es definir una variable auxiliar para hacer más sencilla la notación, o así es como yo se los introduje, ¿no? Que eso era nada más una variable para hacer más sencilla la notación. La realidad es que eso tiene una interpretación más profunda, ¿sí? O que podemos interpretarlo de otra manera. También podemos entender ese punto o esa variable que nos tomamos como algo que se llama un punto auxiliar, ¿sí? O una variable auxiliar que utilizamos para evaluar la función, ¿sí? Nos quedan un punto auxiliar que utilizamos para evaluar la función f, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ya no solo utilizamos las variables x de T y f de x de T, T para calcular x de T más H, sino hacemos combinaciones de ellas, o utilizamos tiempos intermedios T asterisco en el intervalo T, T más H, aproximaciones de X, T asterisco, o sea, aproximaciones de X en los tiempos intermedios, y combinaciones lineales de ellas, si quieren de estos más bien para que quede más claro, para obtener X de T más H, ¿sí? Entonces, todos los métodos que utilizan uno o más puntos auxiliares para después calcular esto, se les llama métodos de Rungecuta, ¿sí? Todo eso que está acá son los métodos de Rungecuta. Entonces, los métodos de Rungecuta son importantes, se utilizan mucho, ¿sí? Todos estos métodos que lo que hacen es ir y tomar puntos intermedios, o calcular X en T más H medios, H tercios, aproximarlo, etcétera, etcétera. Y ya después utilizan una combinación de todos los valores para obtener X de T más H, después de haber calculado uno o más o varios puntos auxiliares, son métodos de Rungecuta, ¿sí? Algo que, un paréntesis histórico que quizás sea bueno mencionar ahorita, es que, bueno, Rungecuta, o se llaman métodos de Rungecuta porque Rungecuta es el apellido de dos personajes alemanes de principios del siglo XX que trabajaban estos métodos para resolver opciones diferenciales, ¿sí? La gran mayoría de los métodos que estamos viendo para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias son métodos viejos, ¿sí? No son métodos realmente tan recientes. No estoy completamente seguro si el método de Euler realmente lo diseñó Euler o es de antes o después, o sea, podría ser de las dos. Sin embargo, sí sé que, o sí es un hecho que, estos métodos ya se conocían desde seguramente, o estaban muy estudiados desde seguramente finales del siglo XIX, principios del XX, ¿sí? ¿Por qué no eran tan populares o por qué no tenían tanta relevancia? Pues bueno, el problema de que aunque se conocieran todos estos métodos es que pues no había máquinas de cálculo o de cómputo tan rápidas como las tenemos ahora, como la computadora, ¿sí? Entonces en un inicio, pues los cálculos tenían que ser a mano varias personas, etcétera, etcétera, ¿sí? De hecho, es famoso que así se tuvieron que hacer varios de los cálculos de las misiones Apolo, ¿sí? Varios de los cálculos de trayectoria de las misiones Apolo no se hicieron con computadoras digitales programables que aunque ya existían no eran tan accesibles ni tan fácilmente programables, sino se hicieron con... a mano, ¿sí? Había calculadoras humanas que realizaban estos cómputos, ¿no? También es interesante señalar que pues por qué no... por qué tardó un poquito digamos en desarrollarse esta tecnología, pues porque en principio fue tecnología militar, ¿sí? En principio las ecuaciones de mecánica clásica que más les interesaba en resolver eran justo el tiro parabólico que vimos con resistencia al aire que lo que realmente modelaba era la trayectoria de un misil, ¿sí? De un misil balístico en una... en un largo alcance, ¿sí? De hecho también los problemas pueden ponerse ahí delicados por cómo se modela la gravedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... breve apariencia cultural de ahí viene el nombre Rojecuta y estos métodos son bastante viejos, ¿no? Entonces, bueno... en estos métodos de Rojecuta hay algo que tienen una propiedad de ellos es a lo que llamamos el número de pasos, ¿sí? El número de pasos es el número de cálculos de puntos auxiliares intermedios que se tienen que hacer para obtener T más H a partir de XT, ¿sí? Generalmente y aquí hay... esto es algo que es ambiguo y complicado y entiendo que les va a molestar y a confundir es que a X de T se le cuenta también como un punto auxiliar, ¿sí? Se le cuenta porque si no los métodos empiezan a hacerse un poco raros. Entonces el método de Oller resulta ser un método de un paso, ¿sí? Es un método de Rojecuta de un paso. ¿Por qué? Pues porque necesita X de T para calcular X de T más H, ¿no? El método de punto medio o el de Joven son métodos de dos pasos porque necesitan X de T y X K1 perdón X de T y K1 para calcular X de T más H. O sea, son dos pasos son dos variables auxiliares, ¿no? Entonces, generalmente entre más grande es el número de pasos de un método de Rojecuta mayor va a ser su precisión, ¿no? O menor va a ser su error. Entonces, un método de Rojecuta que se utiliza muchísimo en el cómputo científico y en el día a día es el método estándar, digamos, para resolver cuestiones diferenciales es el método de Rojecuta de cuatro pasos, ¿sí? Que se denota comúnmente como RK4 para denotarlo con una abreviación y obedece la siguiente regla, ¿sí? Tiene cuatro puntos auxiliares K1 hasta K4 ¿Qué? ¿Quiénes son? K1 es F de X1 F de X Y menos 1 TI menos 1 ¿no? Luego K2 es F de X Y menos 1 más H medios K1 TI menos 1 más H medios ¿no? Luego el siguiente es F igual evaluado en X Y menos 1 más H medios K2 en TI menos 1 más H medios ¿no? Y el que sigue es K4 en F de X Y menos 1 más H completo K3 TI menos 1 más H ¿no? Y al final ¿cómo avanzamos X? Bueno, pues X Y se vuelve el X Y menos 1 más H sextos K1 más 2K2 más 2K3 más K sextos ¿sí? Así es como más K4 perdón Así es como se va avanzando en el tiempo Se calculan estas cuatro variables en cada paso y después vamos aumentándolo ¿no? Entonces quiero que noten que de estas ecuaciones o de este método se ve que ya es mucho más elaborado ¿sí? O sea, de los puntos auxiliares y de estas expresiones se ve que ya es un método muchísimo más bueno, no muchísimo más pero mucho más complicado para varios aspectos ¿no? Entonces eso se vuelve complicado porque ahora si yo quisiera realmente deducirles este método o introducírselos de una manera más familiar o más amable se vuelve muy complicado y muy largo ¿sí? Y eso ya escapa al alcance del curso deducir esta clase de métodos y explicar de dónde salen y por qué se toman estos puntos y por qué estos son los auxiliares buenos etcétera, etcétera ya se vuelve muy difícil ¿sí? En el del punto medio y en el punto y en el de Hoin o EO no era tan complicado de entender o de explicar ¿sí? Pero aquí ya va a ser muy complicado entonces ya ya no puedo deducirles o darles la información de la deducción simplemente les doy el resultado y lo único que nos preocupa es utilizarlo ¿sí? No estamos preocupados para otra cosa Entonces, bueno este es el método de Rungecuta de orden 4 RK4 ¿y qué nos importa con él? Pues lo que quiero primero que hagan es lo mismo que hicieron con todos los métodos con el de Hoin con el de Euler y con el del punto medio que es que implementen una función RK4 que pues resuelva un sistema de ecuaciones dado con resuelve el sistema de ecuaciones x punto igual a f de x coma t y para una condición inicial x0 para un tiempo inicial t0 y para un tiempo final tf tomándose un tamaño de paso h lo mismo que ya han hecho para los otros métodos ahora para el método de Rungecuta de orden 4 por favor y después en el ejercicio 2 quiero que utilicen el método de Rungecuta de orden 4 para resolver el sistema del péndulo simple y del oscilador armónico simple que vimos en la clase pasada esos eran los métodos con los que Euler fracasaba entonces quiero que lo resuelvan y vean si mejora no solo respecto al método de Euler sino también respecto al de Euler de Cromer al del punto medio y al de Join o al de Geo entonces bueno por favor revísenlo implementen esta función chequen que funciona bien su método Rungecuta con esto porque lo vamos a utilizar ahora para algo más interesante entonces el método de Rungecuta de orden 4 como les comentaba ya es un método usado comúnmente y frecuentemente y con un error suficientemente chico para que nos pueda servir para atacar problemas ya más interesantes o más exóticos entonces vamos a regresar a nuestro tema de interés en ecuaciones diferenciales a mecánica clásica para atacar ahora un problema fuerte ¿no? ¿cuál es ese problema fuerte que nos interesa atacar? ni más ni menos que el péndulo doble déjenme hacer más chica la imagen ahí está entonces me interesa atacar el péndulo doble ¿qué es un péndulo doble? ¿cómo está descrito el sistema de un péndulo doble? pues tenemos dos péndulos básicamente uno superpuesto encima de otro tenemos una masa M1 que está sujeta por una cuerda de longitud L1 a un techo o una pared rígida y bueno que se abre un ángulo teta 1 respecto al eje Y ¿no? el eje Y negativo además y bueno sobre esta masa M1 yo suspendo otro péndulo otro pedazo que es de longitud de la L2 que se abre un ángulo teta 2 con una masa M2 ¿no? entonces este es el sistema general de un péndulo doble ¿no? las coordenadas están escritas son estos ángulos el teta 1 y el teta 2 son las coordenadas que escriben por completo mi sistema ¿no? entonces aunque al principio es posible tratar el sistema de manera general o sea para L1 L2 M1 M2 arbitraria se vuelve muy complicado ¿sí? las ecuaciones de movimiento se vuelven quedan horrendas todavía más feas de las que quedan estas que ya quedan bastante mal entonces nosotros vamos a tomarnos el caso simple nos vamos a tomar el caso donde las masas son iguales M1 es igual a M2 es igual a M y donde las longitudes son iguales L1 es igual a L2 igual a L ¿no? entonces la manera más sencilla para obtener las ecuaciones de movimiento del sistema es hacerlo mediante mecánica hamiltoniana ¿sí? se puede hacer inclusive mediante newtoniana o cosas así pero yo no quiero yo no no se puede no es tan simple ¿sí? entonces mejor utilicen mecánica hamiltoniana y lo voy a hacer aquí se las voy a dar explicitamente ¿no? si quieren ver la derivación completa de estas ecuaciones perdón déjenme nada más reescribir aquí unas cosas si quieren ver la derivación completa revisen el capítulo 6 del estículo ¿sí? del libro de Basic Concepts in Computational Physics de hecho yo lo tengo por acá aquí está el capítulo de el péndulo doble y bueno viene como las ecuaciones de hamilton el sistema coordenado etcétera etcétera como derivarlos tanto ¿no? nosotros no vamos a andar tanto simplemente vamos a hacer una breve explicación de la mecánica hamiltoniana para los que no la conocen todavía entonces el hamiltoniano del sistema es algo abstracto en general pero en este caso es la energía mecánica total ¿sí? el hamiltoniano es la energía mecánica total entonces la energía mecánica total se puede escribir en términos de cuatro variables theta1 theta2 p1 y p2 ¿no? p1 y p2 son algo que se llaman los momentos generalizados de theta1 y theta2 respectivamente ¿no? p1 es el momento generalizado de theta y p2 es el momento generalizado de theta2 ¿no? entonces la energía cinética se escribe de esta forma es 1 entre 2 ml por toda esta cosa que está acá mientras que la energía potencial se escribe de esta forma ¿no? entonces ya teniendo la energía cinética y la energía potencial el hamiltoniano es la suma de la energía cinética y la energía potencial que tiene esta expresión larga ¿no? esto que está aquí hay cosenos entre los ángulos senos entre los ángulos aquí me hace falta un paréntesis perdón denme un minuto aquí está ¿no? seno de esto el coseno de esto etcétera etcétera ¿no? entonces las ecuaciones de movimientos de evolución para la derivada de theta1 la derivada de theta2 la derivada de p1 y la derivada de p2 se obtienen mediante las ecuaciones de hamilton ¿sí? vamos a ver que las ecuaciones de hamilton son estas ecuaciones que están aquí la derivada de theta1 es la parcial de h con respecto a pi y la derivada de pi es la menos la parcial de h con respecto a thetai ¿no? entonces ustedes podrían en principio obtener las ecuaciones diferenciales de movimiento de evolución de theta y pi a partir de hacer estas derivadas parciales sin embargo eso va a ser un proceso muy largo y doloroso yo no quiero que lo hagan porque va a ser es muy fácil equivocar si es muy problemático entonces aquí están dadas ya explícidamente ¿no? la primera derivada de theta1 la primera derivada de theta2 es esto la derivada de p1 que vean que es una expresión muy muy larga o muy grande la segunda derivada de este etcétera etcétera ¿no? entonces aquí están las expresiones de cómo evolucionan theta1 theta2 p1 y p2 y eso es suficiente para que podamos resolver el sistema ¿no? esto ya es un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden que nosotros podemos resolver con cualquiera de nuestros métodos para conocer theta1 t2 p1 y p2 como función del tiempo ¿sí? es así de sencillo entonces antes de resolver las ecuaciones de momento del péndulo doble vamos a hacer los siguientes pasos para que pues sea fácil ¿no? entonces primero pues definen un vector theta de t que sea theta1 p1 theta2 y p2 ¿sí? ahora ya que lo definen así definen ahora quién es la función vectorial ¿sí? f negrita o f negritas para que el sistema de ecuaciones del péndulo doble vectorialmente sea este ¿no? la derivada de theta o sea la derivada de theta1 p1 theta2 p2 sea igual a la función vectorial aplicada al vector theta coma t ¿no? tienen que encontrar la función vectorial que les permite escribir esto como un sistema de ecuaciones vectorial ¿no? ecuaciones diferenciales ya que lo identifiquen quiero que implementen una función péndulo doble que dependa de un theta coma t donde theta obviamente es un arreglo de cuatro entradas que representa el vector theta1 p1 theta2 p2 y t un flotante que representa el tiempo y su función debe regresar un vector que corresponda a esta cosa ¿sí? debe calcular esta f en negritas ¿no? entonces primero hagan eso y algo que es muy importante es que usen las sugerencias ¿sí? aquí quizás me faltan unos dos puntos entonces noten que en las ecuaciones de movimiento hay muchos términos que se repiten ¿sí? se repite el 1 entre seno 1 más seno cuadrado se repite coseno seno este estos productos de aquí arriba se parecen etcétera etcétera una disculpa entonces revisen ahí que se repiten muchos términos ¿sí? muchos muchos términos entonces en lugar de que calculen esta función de jalón o sea lo que pueden hacer es usar variables auxiliares para calcular esto o para calcular esto o para calcular eso y ya después utilizar sus variables auxiliares para hacer todo el cálculo ¿sí? eso es bueno y les puede ahorrar y puede ser más sencilla para que no tengan que hacer el cálculo todo de jalón sino paso a paso ¿sí? para que sea más fácil irlo haciendo paso a paso ¿no? entonces bueno implementen esa función háganla no hay manera realmente de verificar que esté correcta hasta que se vayan al ejercicio 4 ¿sí? ¿de qué se trata ahora el ejercicio 4? pues que ya resuelvan el sistema de ecuaciones obtenido en el inciso anterior con su función RungeQta4 perdón esto la función no es RungeQta4 la función es RK4 con su función RK4 ¿no? entonces fijen condiciones iniciales arbitrarias las que quieran pero acuérdense que tengan sentido físico ¿no? que no sean cero todas las variables al tiempo inicial que sea a lo mejor cero una cero la otra etcétera etcétera ¿no? sin embargo fije con señores sencillas arbitrarias y denle valores arbitrarios a la masa y a la longitud ¿sí? a M y a L ¿qué quiero que obtengan de esto? pues que grafiquen teta 1 y teta 2 como función del tiempo así como el espacio fase de cada coordenada o sea el teta 1 P1 y el teta 2 P2 vamos a ver si quieren aquí vamos a aclararlo aquí estamos de vuelta una disculpa entonces bueno resuelvan den condiciones iniciales den parámetros ML y grafiquen teta 1 y teta 2 como función de tiempo el espacio fase de cada coordenada o sea teta 1 de t P1 de t los pares teta 1 P1 y los pares teta 2 P2 respectivamente en cada una de sus gráficas y también los espacios teta 1 teta 2 y P1 y P2 por último también quiero que hagan una animación de la trayectoria del péndulo por favor ¿no? además de eso quiero que grafiquen la energía potencial cinética y mecánica del sistema como función del tiempo y contesten si la energía se conserva ¿sí? o si hay variaciones grandes de la energía como en otros métodos ¿no? entonces quiero que también revisen o que vean que en nuestra deducción o en la deducción más bien de Stickler que es la que yo puse aquí en el notebook nunca se hace una aproximación de ángulo débil ¿sí? nunca estamos suponiendo que los ángulos son chiquitos ¿sí? entonces quiero que resuelvan el sistema con una condición inicial donde teta 1 de 0 o teta 1 más bien de t sub 0 es más grande que pi medios ¿sí? o sea que se tomen que el péndulo empiece desde un punto alto el primer ángulo empieza desde un punto alto y que realicen las mismas gráficas que en el no ejercicio anterior sino que en el inciso 1 entonces ese es el inciso 3 y para el inciso 4 ¿qué quiero que hagan? quiero que fijen las condiciones iniciales y que fijen la masa ¿sí? ya que tengan fija la masa quiero que resuelvan el sistema para distintos valores de L ¿sí? para distintos valores de la longitud o de la longitud del péndulo y quiero que vean cómo cambia la trayectoria del péndulo ¿sí? y que muestren distintas trayectorias en la misma animación ¿no? vean que si pasa algo interesante si no etcétera etcétera ¿no? es el ejercicio 4 que es básicamente que se diviertan con el sistema del péndulo 2 ¿sí? las soluciones les van a quedar feas en general ¿sí? si quieren igual nuevamente revisar cómo quedan las soluciones déjenme abrir mi librito aquí está váyanse nuevamente al libro de Stickler vean podemos poner aquí el thumbnail para que siempre recuerden qué libro es y vean aquí hay ejemplos de todo lo que yo les digo ¿no? de las trayectorias de los espacios fase y vean que van a quedarles en general peos ¿sí? no se van a ver muy bonitos etcétera etcétera ¿no? porque así es el péndulo 2 es un sistema muy complicado ¿no? esos sistemas ejemplares en mecánica para decir que todo es difícil y el ejercicio 5 es un ejercicio que por desgracia no nos podríamos dar el tiempo de explicar a fondo en el curso pero que quiero que lo hagan porque es muy interesante y de qué se trata yo quiero que fijen la masa igual a 1 la longitud igual a 1 y que tomen unas conexiones arbitrarias ¿no? teta de t0 es a p1 de t0 es b teta 2 de t0 es c y p2 de t0 es d ¿sí? fijen esas condiciones iniciales nada más tomen esos valores ¿no? ahora quiero que tomen un número arbitrario épsilon que sea mucho más chico en magnitud que c ¿sí? que sea chico chiquito comparado con c y ahora quiero que resuelvan dos sistemas ¿sí? uno para las condiciones iniciales donde teta 2 de t0 es igual a c y otro donde teta 2 de t0 es c más épsilon ¿sí? quiero que tomen un tiempo final grande ¿sí? un tiempo final que les permita hacer mil pasos o dos mil pasos ¿sí? un tiempo final grande y ya que lo obtengan quiero que muestren las dos trayectorias de cada sistema las dos trayectorias de los sistemas en una misma animación ¿sí? y quiero que vean si las dos trayectorias son parecidas o sea son dos sistemas con condiciones iniciales muy muy similares muy muy cercanos ¿no? porque épsilon es muy chiquito entonces las condiciones iniciales son casi iguales hagan las trayectorias del péndulo y díganme ¿las trayectorias se parecen? ¿las trayectorias son son muy similares? véanlo y van a sorprenderse ¿sí? van a ver que no que en principio no son parecidos ya que lo hagan quiero que ahora me grafiquen la diferencia de la posición entre de la segunda masa m2 entre un sistema y el otro como función del tiempo o sea la posición de la masa m2 o sea de la esferita m2 que está aquí está dada por esta coordenada ¿sí? está dada por este vector que es el vector tal 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 ¿no? entonces quiero que ahora me grafiquen la diferencia de las posiciones entre los dos o sea la norma si quieren vamos a ponerlo acelerarlo acá la distancia entre la posición la distancia entre la posición de la segunda entre la posición de la segunda masa la distancia la distancia de la posición de la segunda masa entre un sistema y el otro ¿sí? o sea la diferencia la diferencia de la posición entre la masa m2 de un sistema y el otro sistema o sea la diferencia la norma de estos dos vectores ¿no? de p de p en el sistema 1 y p en el sistema 2 la norma de esos dos vectores es lo que quiero que me dé ¿no? si quieren vamos a dejar aquí la diferencia de las posiciones de la segunda masa m2 entre un sistema y otro como función del tiempo entonces vamos a aclarar aquí que la posición del sistema está dada por entonces tienen que graficarme la norma de p en un sistema menos la p en el otro sistema como función del tiempo ¿no? entonces ya que hagan esa gráfica donde van a ver la diferencia de las posiciones como función del tiempo o la distancia entre las posiciones como función del tiempo ¿qué pueden decir del comportamiento de la diferencia de las trayectorias? o sea es el comportamiento que esperan o sea van a ver un comportamiento chiquito grande esperan que sea chiquito esperan que sea grande comenten ahí qué piensan esto es obviamente acuérdense completamente empírico tienen que decirnos cómo lo ven qué piensan solamente platicarnos darnos una descripción cualitativa y ya entonces el ejercicio 3, 4 y 5 es resolver el péndulo doble y divertirse y encontrar fenómenos interesantes es un ejercicio bonito es importante y es bueno para ver verifiquen que su método de rungecuta de orden 4 funciona hay muchos recursos en línea si buscan en wikipedia y en todos lados sobre animaciones y cosas sobre el péndulo doble entonces cualquier duda pueden acudir ahí y acudir a nosotros por los canales de comunicación ¿no? entonces bueno eso es lo que corresponde digamos a métodos de rungecuta de la clase de hoy y ahora vamos a ver algo más complicado ¿sí? vamos a ver dos cosas complicadas empezando por esta que son los métodos implícitos ¿sí? entonces vamos a primero definir que es un método implícito entonces todos los métodos para resolver ecuaciones diferenciales que hemos visto hasta ahora cumplen una propiedad ¿sí? cumplen la propiedad de que independientemente de si teman pagos auxiliares o de lo que hagan ustedes van a calcular el x en el tiempo siguiente utilizando como base es solamente f, x, t x, t y t ¿sí? o sea pueden calcular el tiempo siguiente de la posición o la solución en el tiempo siguiente porque está expresado de manera explícita ¿sí? como función de parámetros ya conocidos ¿sí? o sea pueden calcularlo porque lo pueden pueden hacer la cuenta directamente pueden expresarlo en términos de parámetros ya conocidos ¿sí? o en lugar de parámetros si quieren de valores ya conocidos ¿sí? o sea pueden calcularlo pueden hacer el cómputo directo sin embargo ese no es el caso para todos los métodos ¿sí? es posible también realizar aproximaciones de tal forma que x de t más h esté definido en términos de algo de sí mismo ¿sí? en términos de algo que depende de sí mismo por ejemplo de algo como f de x t más h coma t entonces en ese caso decimos que f de x de t más h está expresado de manera implícita ¿sí? no está definido en términos explícitos de algo que ya conocemos sino en términos implícitos de sí mismo ¿sí? está definido en términos de sí mismo entonces por ejemplo supongan que en lugar de utilizar una diferencia hacia adelante utilizamos una diferencia hacia atrás para aproximar esta derivada ¿sí? entonces eso nos permitiría expresar x de t más h de la siguiente forma x de t más h se volvería igual a x de t más h veces f de x t más h coma t más h ¿no? entonces ahorita por simplicidad vamos a tomarnos el caso donde la dimensión del sistema es 1 o sea donde x de t es un escalar x de t ¿no? por lo que no tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales sino solo un sistema sino solo una ecuación diferencial en la que la aproximación queda como estaba aquí ahora ¿no? x de t más h es igual a x de t más h veces f de x en t más h coma t más h ¿no? entonces vamos a hacer ahorita un cambio de variable y vamos a definir z igual a x de t más de t más h ¿no? aquí esto está mal una disculpa ahí quedó ¿ok? z es x de t más h entonces la regla de aquí atrás ¿cómo queda? ¿cómo queda expresada entre unos de z? queda como z es igual a x de t más h veces f de z coma t más h ¿no? y si pasamos este z de un lado ¿cómo queda? pues queda como x de t más h de f de z coma t más h menos z es igual a cero queda de esta forma entonces si ya conocemos los valores de t de h y de x de t de x en la anterior entonces la expresión anterior es una ecuación trascendental para z ¿sí? esto que tenemos acá perdón es una ecuación trascendental para z ¿sí? de la forma g de z igual a cero o sea todo esto sería la función g y sería una forma g de z igual a cero entonces para conocer el valor de z que corresponde a x t más h lo que deberíamos de hacer es resolver la ecuación trascendental utilizando un método ya conocido para esa clase de ecuaciones ¿sí? o sea Newton-Raphson que es el que yo prefiero que utilicemos el método de la bisección etcétera etcétera ¿por qué prefiero que utilicemos Newton-Raphson que el método de la bisección? porque Newton-Raphson se puede programar automáticamente ¿sí? la bisección depende de conseguir un intervalo donde la función cambia de signo etcétera Newton-Raphson se implementa aquí directo ¿sí? entonces todos estos métodos en los cuales yo expreso x de t más h de manera implícita y lo calculamos resolviendo una ecuación trascendental se llaman métodos implícitos ¿sí? para ecuaciones diferenciales en lugar de calcular explícitamente x de t más h en términos de otras cosas resuelvo una ecuación trascendental que obedece porque está expresado de forma implícita y así conozco su valor el que ya vimos ahorita el que está dado por esta regla de x de t más h es igual a x de t más h veces esto que en índices en la dependencia temporal se ve así como de x y igual a x y menos uno más h veces f de x y coma t y esto se conoce como el método de Euler hacia atrás ¿sí? aquí les pongo el link de la página de Wikipedia en inglés para que puedan revisarlo más a fondo si quieren revisarlo o en el libro de Stickler también viene cómo está implementado este método y bueno ese es uno de los métodos implícitos más importantes ¿sí? otro método otro método importante implícito otro método implícito que es muy importante es algo que se llama el método trapezoidal el método trapezoidal es este método que está aquí ¿sí? x en el tiempo t más h es x de t más h medios f de x t coma t más f de x t más h t más h que usando índices para la dependencia temporal se ve de esta forma ¿no? entonces aquí lo que hay es aproximar esta derivada como un promedio de la derivada en el punto anterior y en el punto siguiente ¿sí? pero esto hace que se devuelva un método implícito ¿sí? tenemos que x y está definida en términos de cosas que dependen de x y entonces este es otro método implícito también para resolverlo en cada paso va a surgir una ecuación trascendental que deberían de resolver entonces es obvio o es claro que a la hora de hacer los cálculos los métodos implícitos siguen en lugar de hacer cálculos a la hora de resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias los métodos implícitos son más tardados que los explícitos porque deben resolver una ecuación no diferencial perdón deben resolver una ecuación trascendental en cada paso ¿sí? o sea cada paso que hagan no es hacer un cálculo es resolver una ecuación trascendental entonces eso los vuelve mucho más lentos ¿sí? que puede tardar resolver la ecuación trascendental puede tardar un buen rato sin embargo muchas veces pueden ser más precisos que los métodos explícitos ¿sí? a veces tienen mejores aproximaciones entonces también quiero que noten además de eso otro detalle que es que a la hora de resolver sistemas de ecuaciones diferenciales con métodos implícitos en cada paso ya no se tiene que resolver una ecuación trascendental sino todo un sistema de ecuaciones trascendentales cosa que se vuelve más complicada que el caso 1D y que además nosotros no vimos en realidad sistemas de ecuaciones trascendentales dijimos que se podía extender les dejé que checaran ahí cómo se podía extender el método de Newton Rapson pero no lo vimos a fondo entonces nos vamos a restringir ahorita al caso unidimensional para implementar unos métodos implícitos que es a lo que viene el ejercicio 6 entonces el ejercicio 6 de que se trata el ejercicio 6 se trata de que implementen dos funciones Euler atrás y trapezoide que dependen de la función f de la condición inicial x0 t0 del tiempo final y del tamaño de paso las funciones tienen que implementar respectivamente el método de Euler hacia atrás y el método del trapezoide tienen que utilizar el método de Newton Rapson con diferencias finitas para resolver la ecuación trascendental en cada paso si diferencias finitas tolerancia epsilon fija para resolver la ecuación trascendental en cada paso entonces en cada iteración de esto van a ser el método de Newton Rapson con una tolerancia epsilon que ya vimos como implementarlo y todo para resolver la ecuación trascendental si entonces sus funciones igual al final quiero que regresen los tiempos y la solución a la ecuación diferencial ¿no? ¿cuál es la sugerencia para esto? la ecuación trascendental que tengan que solucionar en cada paso va a ser distinta para cada xy si por lo que van a tener que hacer es definir una función en cada paso del ciclo for para darse como argumento al método de Newton Rapson o sea van a hacer un ciclo for para ir solucionando paso por paso pero en cada paso del ciclo for como la función trascendental va a ser distinta van a tener que definirla para dársela como argumento al método de Newton en Rapson entonces van a tener que hacer eso va a ser tardado cualquier duda que tengan acudan a los canales de contacto o a los referencias que le estoy pasando por acá y que van a hacer ahora con el ejercicio 7 con el ejercicio 7 van a tener que utilizar sus funciones Euler atrás y su función trapezoide para resolver esta ecuación diferencial la que habíamos visto una ecuación que se llama ecuación logística que es la derivada de x con respecto al tiempo es x en el tiempo t por 1 menos x en el tiempo t igual y escuejan igual condiciones arbitrarias que iniciales arbitrarias nuevamente y quiero que comparen si la solución mejora comparada con lo obtenido por el método de Euler normal y también quiero que vean cómo se compara con el método RK4 que lo resuelvan también con RK4 y vean cómo se compara ¿no? así que vamos a aclararlo aquí solo también con RK4 y la pregunta la cambiamos a y quiero que me digan cómo se compran los métodos implícitos con el método de RK4 entonces el ejercicio 6 y 7 simplemente es que implementen estos métodos implícitos y resuelvan en la ecuación facilita o sencillita con eso y ya eso es todo lo que vamos a ver sobre métodos implícitos a mí la verdad es que no me gustan mucho los métodos implícitos porque se me hacen mucho más complicados y largos de programar pero es parte importante para ustedes que también los conozcan ahora vámonos a algo todavía más difícil y que esto si es más interesante tiene más sentido entonces en todos los métodos que hemos esto es a lo que se llama métodos adaptativos o métodos que se adapten en todos los métodos que hemos revisado anteriormente sean explícitos o implícitos sean como siempre tenemos un paso de tiempo fijo h con el cual van obteniendo a partir de x t0 primero x de t más h luego x de t más 2h etc así hasta un tiempo final van desde el anterior hasta el siguiente cambiando en tiempo para un paso fijo siempre cambiando el tiempo en la misma manera es muy posible que cuando nuestra solución nuestra solución real o sea la verdadera solución de la oposición diferencial es una función que no varía de la misma manera en todo su dominio o sea que para algunos t el método que utilizamos va a ser demasiado impreciso mientras que para otros va a ser suficientemente preciso ¿sí? ¿por qué? pues porque si la función es muy curveada tomar un paso de tiempo tomar un paso grande para hacer la derivada es demasiado hay que tomar un paso más chico ¿sí? entonces lo más fácil o sea cuando nuestras ocasiones diferenciales son exóticas utilizan funciones muy complicadas para definir las derivadas va a pasar eso ¿sí? va a pasar eso de que va a variar demasiado la función y no se va a poder hacer entonces lo que debemos de hacer es que en lugar de que nuestro paso de tiempo sea igual en todos los pasos nos conviene utilizar más bien un paso de tiempo adaptativo H ¿sí? un H que dependa también del tiempo H de T que varíe en cada paso dependiendo de alguna regla entonces los métodos que utilizan pasos de tiempo adaptativos se conocen así como métodos adaptativos ¿sí? aquí está la página de wikipedia para que lo revisen y en el stickler en el capítulo 5 también se menciona entonces cualquier método explícito o implícito puede extenderse en principio a un método adaptativo ¿sí? los métodos adaptativos solo son extensiones donde ya lo que hacemos es ahora variar el tamaño el paso de tiempo en cada paso ¿sí? entonces para ejemplificar cómo son los métodos adaptativos vamos a tomar el método más simple y vamos a crear un método de Euler adaptativo ¿sí? que es el ejemplo que también viene aquí en wikipedia entonces déjame entonces aquí no hace falta pero nos vamos a tomar un sistema de ecuaciones ¿no? no la forma de escalar sino la forma vectorial entonces sabemos que la regla del método de Euler es x de T más H es igual a x de T más H por F ¿no? ahí está entonces podemos considerar a x de T más H obtenida así como una primera estimación ¿sí? de x de T más H que vamos a denotar x uno arriba ¿no? o la primera x también podemos obtener otra estimación que vamos a denotar x2 utilizando dos pasos de Euler con tamaño H con tamaño H ¿sí? o sea sabemos que esto es hacer con un paso de Euler de esta forma se obtiene x de T más H ¿no? o x si tomamos dos pasos de tiempo H medios también se obtiene ¿no? primero hacemos H medios así x de T más H medios de esta forma y luego lo hacemos así ¿no? x de T más H pues es x de T más H medios más la regla de Euler pero para x de T más H y eso me da la otra aproximación ¿no? x2 ya que tengo yo estas dos aproximaciones pues defino un error entre ellas ¿sí? ¿cuál es el error? pues el error es esta épsilon que es la norma o la la norma entre x1 y x2 ¿no? x la primera estimación y la segunda estimación ¿no? entonces si la función no tiene cambios abruptos o sea si la función aquí si x de T no tiene cambios abruptos ambas aproximaciones se van a parecer ¿sí? tanto la aproximación 1 como la 2 van a ser parecidas y el error épsilon va a ser pequeño ¿no? sin embargo si la función real tiene cambios muy abruptos ambas aproximaciones van a ser malas ¿sí? y ambas aproximaciones van a diferir mucho entre ellas ¿sí? la aproximación 1 va a ser más grande y la 2 va a ser más chica etcétera etcétera pero el punto es que van a diferir mucho entre ellas y la épsilon va a ser grande va a ser bastante grande entonces ver el tamaño de épsilon o ver la magnitud si quieren de épsilon déjame cambiarlo nos permite saber ver el tamaño de la magnitud de épsilon nos permite saber cuando el paso que tomamos es demasiado grande y cuando es suficientemente grande para aumentarlo ¿sí? si quieren en lugar de decir suficientemente grande para aumentarlo y cuando es suficientemente bueno y podríamos aumentar entonces si el error es muy grande es que el paso H es demasiado grande pero si el error es chiquito pues es bueno el paso y podríamos inclusive tomar un paso más grande ¿sí? no haría falta tomar un paso chiquito entonces vamos a suponer que definimos una tolerancia del error que vamos a notar como TOL ¿sí? TOL positivo es un número real pequeñito o sea del tamaño que quieran no demasiado pequeño o sea más grande que 10 a la menos 5 pero es un número real ¿no? entonces se propone la siguiente regla de actualización ¿no? el X1 es el que se obtiene con el paso de Euler normal con la H que ya tenemos el paso 2 es el que se obtiene con los dos pasos de Euler utilizando igual la H que ya tenemos y el error es lo que ya habíamos definido ¿no? entonces aquí esto está mal perdón entonces X de T más H va a ser el X2 porque la aproximación a la regla en principio es mejor ¿sí? entonces X de T más H va a ser el X2 pero H va a cambiar de esta forma va a cambiar como 0.9 por H en el tiempo anterior multiplicada por la tolerancia entre Epsilon ¿sí? entonces ¿por qué la tolerancia entre Epsilon? pues porque si la tolerancia es más chica que Epsilon o sea si Epsilon es más grande que la tolerancia si querían así creo que sería más claro si el error es más grande que la tolerancia va a pasar eso ¿sí? déjame cambiar de una vez el otro si Epsilon es más grande que la tolerancia la nueva H va a ser más chica ¿sí? porque esto va a ser más chico que 1 esto es más chico que 1 y algo más chico que 1 multiplicado por esto es más chico ¿sí? entonces en este caso nuestro tamaño de paso decrece ¿sí? o sea cuando el error es más grande que la tolerancia nuestro tamaño de paso decrece para que la aproximación sea más precisa ¿sí? por el otro lado si el error es más chico que la tolerancia el paso va a aumentar en proporción al cociente entre la tolerancia y Epsilon ¿no? no necesariamente siempre va a aumentar pero va a crecer en esa proporción ¿sí? el problema que no nos garantiza que va a crecer es este 0.9 que no voy a explicar nuevamente donde sale pero existe toda una formalidad para deducirlo ¿no? entonces ya utilizando índices para la dependencia temporal y utilizando una variable auxiliar k1 para anotar a x de t más h medios ya el método se puede ver de esta forma ¿no? con los índices y hasta abajo pues nos queda la regla de cómo actualizamos a x y y la regla de cómo actualizamos la h en función de la h y menos 1 y bueno este es el método de Euler adaptativo ¿sí? es una simplificación del método de Euler adaptativo ¿qué tienen que hacer ustedes? bueno pues el ejercicio 8 se trata de que justamente ustedes hagan una función que sea Euler adaptativo y que implemente ese método ¿sí? ¿de qué va a depender su función? pues su función va a depender de la función vectorial f de la condición inicial x0 t0 el tiempo final el tamaño de paso inicial h sub 0 y una tolerancia ¿sí? y la tolerancia déjenme que t0 es la tolerancia y t0 la tolerancia y el error en cada paso ¿no? entonces la función debe de implementar el método de Euler adaptativo que es este que está aquí atrás y les debe regresar el arreglo de los pasos de tiempo h0 hasta hn el de los tiempos y la solución a la ecuación diferencial ¿sí? ¿cuál es mi sugerencia para esto? pues este método de Euler adaptativo es muy parecido a un método de Euler normal ¿sí? es muy muy parecido entonces pueden tomar su función Euler vectorial como base para construir este nuevo método ¿sí? entonces bueno tienen que hacer el método adaptativo y ya que tengan el método adaptativo quiero que lo utilicen para resolver el sistema del péndulo simple ¿sí? y vean si les ofrece el mismo problema que el método de Euler normal ¿sí? quiero que grafiquen el ángulo como función del tiempo el espacio-fase las energías potenciales cinética y mecánica y por último pues quiero que igual me digan si el método conserva la energía ¿no? entonces acuérdense que aquí ya sus tiempos no van a ser iguales todo el tiempo ¿no? ya va a haber el arreglo de los tiempos va a cambiar ya no va a estar expresado uniformemente y los pasos de tiempo igual ¿no? entonces bueno esto es todo lo que quiero que deberían de saber o me gustaría me hubiera gustado conocer yo y enseñarles en una clase de ecuaciones diferenciales o en un curso de física computacional y bueno así es como concluimos la clase por ahora simplemente pidiendo por último los métodos implícitos y los métodos adaptativos ¿no? entonces bueno esto sería todo por esta clase por favor cuídense mucho y estamos en contacto por los canales de comunicación para cualquier duda que les surja y el apoyo que necesiten gracias hasta luego ¡Gracias! Gracias